Entra en una nueva dimensión, siente el placer de viajar en un coche con el máximo confort, disfruta de una climatización perfecta, de una incomparable sensación de amplitud y del mínimo detalle, alcanza los 160 en primera y toma una copa si lo deseas, viaja con los tuyos en un coche seguro en un coche del tren y mejora tu viaje, mejora tu vida. Renfe, mejora tu tren de vida.